Queda cada vez menos para el debut de Deportes Temu con la segunda parte del torneo nacional. Y por primera vez entrenó con plantel completo en la cancha del German Becker. Entrenamiento en el que se pudo apreciar a los nuevos jugadores, que si bien no vienen con grandes carteles, tienen la misión de cumplir un rol para mejorar el funcionamiento del equipo. Mira, necesitamos características de jugadores en posiciones y ojalá tuvieran un pasar por buen equipo y que tuvieran la experiencia necesaria para aportar. Y yo creo que sobre esas características ya eran jugadores que le van a servir al plantel. Yo te lo vuelvo a repetir, todos los buenos que hicimos, no estaba Riquero, no estaba Ablo, no estaba Cebal, estaba Zamorano, estaba Labrín, estaba Grandón. Entonces, sin duda vienen a integrar un plantel. Y hoy día tienen que jugar mejor que los que están y sí tienen la capacidad, por algo están, y muy conforme que hayan llegado también. Pesa lo poco que resta para el cotejo ante los Pumas, el once albiverde aún no está confirmado y dependerá de cómo soporten los jugadores las últimas dos prácticas antes del partido. La idea no es arriesgar de más, pero si tú me dices quién está descartado hoy día a nadie, y más por la disposición que tienen ellos, y clínicamente existe un riesgo en alguno de poder jugar el sábado, pero ese riesgo no lo queremos correr. Han sido tres semanas de intenso trabajo, en donde los jugadores tuvieron la posibilidad de mostrarse y conocer el estilo de juego de cara a una segunda mitad del año, en la que deben salir de la parte baja de la tabla de posiciones. Sí, obviamente, pero más allá de un resultado, yo creo que no es tan importante eso, es la idea de juego que a lo mejor quisimos tener, lo que quiere proponer el técnico, como él ve que nos va a sacar el mayor rendimiento posible, así que yo creo que eso se llevó a cabo, más allá de un resultado, más allá de si ganamos 3-1, ganamos 2-3-2, o de otros resultados, pero yo creo que lo más importante es cómo se jugó, cómo se hicieron las cosas, la intensidad que se entregó, las cosas importantes que podemos percatar de lo que nos dijo el técnico. No voy a comprar entrenadores, es un técnico nuevo, tiene su estilo de juego, y como dijiste tú, nosotros los favoreces, es el estilo que me acomoda bastante jugar, el que he jugado en otros lados, en otros equipos, así que como te digo, estamos todos a la par entrenando, sanamente compitiendo, para estar en los once, y en los citados para el partido. Las dudas en Deportes Tebuco, pasa por el jugador sub-20 que ingresará de titular, además de quien utilizará el puesto de lateral izquierdo, ante la baja de Miguel Acebal, situación que se aclarará con las últimas prácticas del club almiverde.